A las 21.30 horas de este viernes, finalmente fue entregado a sus familiares el cadáver de Nazario Moreno El Chayo, abatido por fuerzas federales el domingo 9 de marzo. Después de más de cinco horas de espera en el servicio médico forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Morelia, el féretro fue entregado a su hermana Rosario Moreno González, quien fue la que reclamó el cuerpo. Lo acompañaban otras tres jóvenes familiares del extinto líder de los Caballeros Templarios, quienes en todo momento mantuvieron su rostro cubierto. Al recibir el cuerpo, inmediatamente las cuatro mujeres abordaron la carroza de la funeraria La Cruz y abandonaron las instalaciones, que durante todo el día permanecieron fuertemente resguardadas por militares y elementos de la policía ministerial. Previamente a las 16.15 horas ya las mujeres se habían presentado en la CEMEFO para recibir el cuerpo, el cual sin embargo no les fue entregado debido a la falta de documentación. Pasadas las 20.40 horas, de nuevo regresaron al lugar para completar los trámites necesarios para que les fuera entregado el cuerpo, lo que sucedió casi una hora después. Para Coasar TV, Andrea Fernández.